¡Hola! ¡Volvimos acá! ¡Hola Kid! ¡Hola España! ¡Iran Yoshi! ¡En la aventura y ahora vamos a continuar! Segunda parte Me voy a comer una masaya ¡Prepárense! ¡Prepárense! Voy a preparar ¡1, 2, 3! ¡Ah, ok! ¡Ya! ¡Ya se abrió, se abrió! ¡Oh, oh! ¿Por qué no me abre? ¡Abre! ¡Ábrete sésamo! ¡Ah! ¡Ábrete! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Ábrete! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Un cofre! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto sí que no! ¿A dónde es? ¡Ok! ¡Te espero ya, le fallé! ¡Wow! ¡Esto está yendo muy rápido! ¡Más de lo normal! ¡Demasiado rápido! ¡Ah! ¿A dónde me lleva esto? ¡Ah! ¡Danger, sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Me fui! ¡Me fui con el Minecraft! ¡Ah! 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 ¡Se murió! ¡Ah! 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 No hay coque. Baja aquí. Creo. Eso es como crear unos juegos artificiales. No los dañes. Oh, ¿cómo salgo? Oh, maravilloso. ¿Tienes un bloque? Te voy a traer algo. No, ya. Espérate. Yo acá te lo voy a dar. Ya, ya ven. Ven, al fallar. ¿Hay algo por aquí? Sí, lo hay. Oh, bueno. ¿Un cofre? Oh, no. Oh, no. Al fallar, vete primero. Trata de saltar al final. Vete primero. ¿Por qué hay tantos de estos? Yo pensaba que ya habíamos ganado. Y yo, pero después fíjese. Yo preguntaba por qué estaba aquí. Oh, papi. Pero corto. Pero sí, de corto. Pip. ¿Qué hace esto? Wow. ¿Tú ves a Muraya? Sí. Technology. Tecnología. Mucha TNT. ¡Ganamos! Volvemos. Volvemos. ¡Ganamos! ¡Lo logramos! ¡Ganamos, we! Próximamente en Little Big Planets. Nivel 2. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, 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 ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti!